Música 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 Gracias a tu bonita que se mía Con el pelo centro y una bepa social Que se los ha puesto la bonita que se mía Por el pueblo sueldo que la venta no se siga. Cosse los ataques loco. Cueco mi libro. Cosa se lo cae. Cosa se lo cae. Cosa se lo cae. Cueco mi libro. Coda que se diga. Por el que los he perdido, el que no se os diga, yo se los apuesto, tan bonita que se mira Por el que los he perdido, el que no se os diga, yo se los apuesto ¡Suscríbete al canal! 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 Son la limón, la morena que se va, puede que despierta Para que comprense, lo crece, puede que vivir lo que quiera Fuerte soy pa' sentirme, aquí yo soy la vecina Con un día que ya jueguen, se me olvidaron los ojos Buena gente, traigo cerveza y recuerdo Siganos bien, se sienta del limón, camina y ardimos un rato Música